El motivo de este documental es la celebración del centenario de la pedagogía Waldorf, centenario que se está produciendo, esa celebración, en todo el mundo. Este documental está hecho tanto por la productora como por todos los que han intervenido en él, padres, maestros, alumnos... Este documental está hecho con mucho cariño, porque queremos difundir una imagen correcta, completa, de la pedagogía Waldorf. Y es una imagen que necesitamos llevar al mundo, y por eso necesitamos de vuestra ayuda. Ayuda económica, para conseguir los medios para poder realizarlo, pero también una ayuda luego en la distribución. Hace falta manos amigas que nos ayuden a sacar adelante este documental con el que vamos a celebrar el centenario de la pedagogía Waldorf. Amigos, muchas gracias por vuestra ayuda, y nos vamos a ver muy pronto en la proyección de este documental. Amigos, muchas gracias por ver el video. Amigos, muchas gracias por ver el video. Amigos, muchas gracias. Música Gracias.